Yo vengo aquí a hablar de mi no libro, porque no hay libro. Es verdad que hubo un intento, un conato, un comienzo. Uno comienza un libro por aquello que conoce. Lo primero que yo conozco es el paso de Leticia Ortiz por Televisión Española, contado ya en un libro que yo escribí sobre Televisión Española, sobre mi etapa en Televisión Española, con mucho detalle. Eso se amplía y a partir de esa ampliación uno va a buscar algún dato más y entonces toca algunas puertas de personas cercanas a Doña Leticia Ortiz. Una de las puertas que yo toqué fue la de Jesús Ortiz, el padre de Doña Leticia. Le trató con una amabilidad exquisita, fue muy cortés conmigo. Nos pasamos toda una mañana tomando fe y charlando de lo divino y de lo humano. Yo le conté el proyecto y hasta ahí me dijo, bueno, te responderé, hay que esperar un tiempo, en fin, lógicamente, pues déjame que lo piense y lógicamente que consulte. Yo entendí, no me lo dijo, pero lo entendí así. Pasó el tiempo y no hubo respuesta. Entonces yo entendí que no había colaboración. ¿Qué lectura hice yo de esa no colaboración? Bueno, pues una lectura muy sencilla y por otra parte creo que muy justa. No vamos a colaborar con un libro que escribe Alfredo Urdazi, no porque sea el señor Urdazi, sino porque si colaboramos con un libro que escribe el señor Urdazi, tenemos que colaborar, lógica y justamente, con todos aquellos libros que se escriban.